¡Suscríbete al canal! 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 El día enorme se vio en el vestuario y bueno, encaramos la semana de otra manera para tratar de hacernos fuertes de local. Tres jugadores, pequeños defensores, Mauro Casola. No, claro, yo le dije que cuando le tocó a él contra los Andes que me ponía muy contento. Obviamente los quiero a los tres arqueros, a los cuatro, a todos los chicos que van, pero que me ponía muy contento por él porque hace dos años que yo estoy y siempre la peleó y siempre le dije que me ponía muy contento por la oportunidad que le toca y creo que con mucha responsabilidad la estaba asumiendo y la está haciendo muy bien. Nicolás Malvasio. Obviamente el pilar del equipo, fundamental en el equipo y bueno, una alegría también para la gente que él es inferior igual que Casoli, así que también contento por el presente del equipo. Bueno, y el último, tu compañero, el insoportable Franco Puliká. Bueno, los tres, los tres. Yo no quisiera ser central con ese tipo. Es insoportable, señores. Sí, en la semana también entren así, así que la verdad que con Faria también, los tres, estamos muy contentos por formar la delantera y también sabemos que los que están en el banco y los que no le está tocando, cuando entran también están para hacerlo de la mejor manera, así que esto es un grupo muy llano. La verdad que, bueno, estamos muy contentos del grupo que se formó y queremos pelear para llegar a por el objetivo. Bueno, te dejamos, te descanse, que no se coincide. Nos espero que el próximo gol, empezó a pedirle contra el río, que gano ojo, ganar límite, ¿eh? Uh, está picante ese partido. Está picante ese partido, pero bueno, podemos, podemos dar la vuelta. Alejandro Aranda, el héroe de Sarandí, en la pantalla de esta serie 2.0. Bueno, vamos a salir. Gracias, a ver. Gracias, a ver. Mucho más.